Bueno y para cerrar esta semana de los enamorados, quiero que conozcan una historia de amor increíble, que según sus protagonistas estaba marcada en las estrellas. Aquí están con nosotros la periodista internacional María Alejandra Requena y su esposo, el actor Luciano Di Alessandro. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Una pareja bella. Ustedes son bellos, bellos los dos. Me da curiosidad, quiero saber por qué es que ustedes sienten que a lo mejor el destino o eso estaba escrito en las estrellas, estaban destinados. Te voy a decir sinceramente, yo creo que la vida nos llevó a pensar en algún momento que esto pues tenía que ser, no en el momento que nos conocimos hace muchísimos años, sino, uy, 27, 27, no, casi 30 años después. Sobre todo de la manera como se dio. Lo conocemos desde la época de modelos, hace muchos años, entramos a RCTV, canal pionero de Venezuela, que hoy no existe, lamentándolo mucho. Ella entra como presentadora, yo como actor, ella en ese entonces tenía a su esposo, al que conocí. Yo tenía una novia que era su amiga, sigue siendo amigo. Pero cuando la conociste, ¿tú sentiste algo raro? Cero coqueteo, absolutamente nada, era una amistad normal. Pasan los años, resulta que nos tomamos un café en diciembre, diciembre del 2019, 12 años sin vernos. Claro, ahí pasó mucha historia, que Mari te lo va a contar ahorita, ahí pasó mucho. 12 años sin vernos, nos tomamos un café y ahí pasó una cosa mágica. Que yo no entendí, por supuesto, yo decía que nadie, pero si yo lo conocía, no, 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 tan mágico fue que ese café nos llevó a esto, mira dónde estamos. Qué cosa más loca. No, y para ti, yo me imagino que tú no te esperabas, esto te sorprendió totalmente, porque tú estuviste 20 años casada. Sí, y bueno, estuve 20 años casada y casi 26 años con la misma persona. Yo estaba de novia con él, con Ismael, cuando conocí a Luciano, luego inclusive ya casada. Luciano con mi amiga Mónica fueron a la casa, compartimos y nunca pensamos absolutamente nada. Tengo dos hijos y pues yo tenía mi vida hecha y lamentablemente esas cosas que pasan, los golpes de la vida, porque fue un golpe muy, muy duro, hace ya casi 5 años, fallece, le da un derrame cerebral, un stroke y pues evidentemente yo estaba pues como muy perdida. Claro. Con mucho dolor, muy rosta. Me imagino que pensarías ya nunca más voy a poder tener una relación así. ¿Sabes qué? Mi hija me lo preguntó. Sí. En un momento me dijo, ya como el año después de la muerte de Ismael, me dice, mamá, tú no piensas que te puedes volver a enamorar, tú eres joven todavía. A lo mejor le dije, mira, no, yo no creo, sinceramente, yo no. No lo estaban buscando. Era imposible pensarlo, era imposible pensarlo. Por eso cuando nos reencontramos y hubo aquello. Una cosa de timing impresionante porque yo después de años tener una carrera sólida en Venezuela, luego en Colombia, pues uno sacrifica mucho cuando trabaja en este medio, ¿no? Ajá. Sacrifica mucho lo personal y yo estaba abierto ya a irme con todo, a darle go a lo personal. Y Mari, después de lo que pasó también justo cuando nos tomamos ese café, insisto, porque ese día definitivamente fue clave, ella también dijo, creo que estoy abierta a dejar entrar alguien. Si ese café lo hubiésemos tomado dos semanas antes, a lo mejor no pasaba nada. Una cosa de timing impresionante. El trabajo que yo tuve que hacer por mucho tiempo en mí, porque yo decía, si yo no estoy bien, no puedo ser feliz. Yo creo que ahí está la clave, es que tú trabajaste en sanar algo tan difícil, ¿no? Muy duro y es algo que siempre estará allí y que siempre me va a acompañar y además él ha sido, bueno, muy comprensivo, fue muy seguro de sí desde un principio. ¿Qué te parecen los hijos? ¿Los aceptaron? Sí, era clave, era totalmente clave. Si aprueban la relación, pues perfecto. Ahí dijimos, bueno, ahora sí podemos estar más tranquilos. Se sienten plenamente felices. Absolutamente. O sea, que es válido decirle a nuestra gente que no importa lo que ocurra en nuestras vidas, en el caso, pues algo tan difícil como lo tuyo, otras personas que pasan los años y sienten que nunca van a encontrar el amor, ustedes piensan que vale la pena seguir yo en esa esperanza. Se digo definitivamente, yo creo que el tema del dolor, porque sí, el dolor es muy, muy fuerte, pero parece mentira, en ese momento no lo ves, pero si hay esperanza, en algún momento puedes estar mejor, puedes estar en paz. Y los comentarios que uno lee en las redes de lo que publicamos es ese, es como ustedes son esperanza del amor, como un símbolo y uno lo siente como una responsabilidad, pero bonito porque creo que no hay mejor piropo que ese. Me quedo con esto que ustedes han dicho y de verdad me encanta saber que sí, que hay esperanza y todos nosotros tenemos derecho a ser felices. Que sigan adelante, me encanta haberlo tenido aquí.